Sí, gracias. El ruego que yo he presentado va dirigido al Concejal de Servicios Sociales, Agustín Reguera, y al Concejal de la Diputación. Yo había solicitado en comisiones informativas durante varios meses, y supongo que por el cambio de Concejal desde esta competencia habrá cierto retraso, había solicitado datos en cuanto a datos reales de las personas dependientes que tenemos en el municipio, tanto en cantidad como en las cualidades y características de esas dependencias. Había solicitado también en Servicios a la Ciudadanía datos, igualmente de una lista de niños con necesidades especiales, también para que se nos especificaran en cantidad y cualidad. Ayer recibí, ahora me dijo Agustín Reguera, ayer recibí una contestación entiendo que de alguna forma se me dan solamente datos. Tengo la carta aquí, se me dan únicamente cantidades de dependientes, y en cuanto a la dependencia solamente cantidades. Es verdad que son datos interesantes, pero me parece que la segunda parte que yo considero muy importante, que es la de la cualidad, es decir, cómo son los dependientes, pues tenemos, no es lo mismo tener 50 dependientes. Tenemos un total desde el año 2016 hasta ahora, tenemos un total de 100, de 1.216 casos de dependencia. Entonces, no es lo que, digamos que hemos debido atender, han debido atender el equipo de gobierno unos 122, 21 casos por año de dependencia, pero no es lo mismo tener 50 casos de dependencia grave, de grado 3, que tener 100 casos de dependencia severa, que necesitan cuidados prácticamente para todo. Los graves necesitan cuidado para que ya son... O sea, son dependientes de una persona y un cuidador que las 24 horas del día. Es decir, ni el presupuesto, ni el evaluar si esos servicios se están dando tanto con calidad, es lo mismo si tenemos unos datos que si tenemos otros. Me refiero que en la respuesta no va incluido el tipo de grados de dependencia. Los dependientes de grado 1 necesitan una ayuda muy puntual, por supuesto van a gastar mucho menos dinero, muchas menos prestaciones, no es igual una cosa que otra. Entonces, considero incompleta la respuesta, no sé si podemos tener algún dato más ahora. Sí, yo creo que la contestación que yo iba a dar ya la tiene usted, por lo que me ha dicho. No obstante, también me quiero recordar que la dependencia, los servicios sociales lo que hacen es la tramitación. Creo que el reconocimiento de la dependencia es la Comunidad de Madrid y es la Comunidad de Madrid con el usuario que ha solicitado esa dependencia. En algunos casos, los servicios sociales no llegan a conocer si se le ha denegado o no se le ha denegado esa dependencia, porque ellos lo que hacen es la tramitación solo. No obstante, aquí lo que usted ha dicho ha ampliado la pregunta, entonces tendremos que volver otra vez a darle a más datos. No he ampliado la pregunta porque ponía cantidad y cualidades. Bueno, pues la cualidad de eso la hemos dicho. No, no, no se me han dicho. No se especifica si son de grado 1, de grado 2, de grado 3. Eso no hay ningún dato. Es que ahí es que la Concejalía de Servicios Sociales no puede especificar porque no tiene los datos suficientes para que sean 2, 3, 1 en algunas ocasiones. No, no, no. Yo creo que... Porque eso lo hace la Comunidad de Madrid. Tendremos que solicitar solo a la Comunidad de Madrid y que nos mande los datos a la Concejalía. Y nosotros se los derivaremos a usted. No, no. Vamos a ver. Cuando un ciudadano, cuando un vecino de Villaviciosa va a Servicios Sociales, sabe si tiene un grado 1, un grado 2, un grado 3. ¿Sabe? No, no, no. Sí, sí. Bueno, como usuaria yo lo he hecho y lo han hecho los... No lo puede saber porque lo concede la Comunidad de Madrid. Lo concede, pero Servicios Sociales lo sabe, tiene el dato. Bueno, entonces se da el caso de vecinos que nos siguen trayendo quejas por el generario que tienen que hacer porque no reciben esos servicios. Se da el caso, por ejemplo, de un vecino con una enfermedad mental grave, con un grado de dependencia severa, un grado 2, con una pobreza de cierto nivel porque el ayuntamiento le está pagando la electricidad, por ejemplo. Y se da el caso de un año ya que viene la señora por segunda vez a decir que en un año, con un cáncer, con una enfermedad mental grave de dependencia severa de grado 2, todavía no se le ha concedido una ayuda domiciliaria. Todavía en un año, ¿eh? Entonces, como decir, dependa de la Comunidad de Madrid, dependa de nuestro ayuntamiento, lo que sí me parece es que el ayuntamiento tiene que luchar por algún servicio más para sus vecinos en este sentido porque no sé si esto tendrá que ver con que no hay una calidad suficiente y tendrá que ver con el corazón de piedra famoso que ha dado la vuelta estos días. Sí, los datos que tenemos nosotros se los hemos dado. Si usted quiera ahora que le demos la calidad de esos datos, tendremos que volver a tener cualidades. Pero le hemos dado cualidades también. Le hemos dado relativas a suministros energéticos, vivienda, ayudas de comedor, libros, escolaridad, acampamentos, etc. Entonces, usted quiere ahora las calidades de los servicios de dependencia, de los dependientes. Tendremos que valorar, sí, también, en todo dependiente, como qué datos se pueden dar y qué datos no se pueden dar. Porque, claro, tampoco le podemos dar a usted el estado de salud de un dependiente. No, no, no. El nombre no lo tenemos. El nombre no lo tenemos. El nombre no lo queremos. Un momento. Es que vamos a hacer aquí una moza. Hay una segunda parte. Señor David, por favor. Ya no han tenido respuesta a su pregunta. No, no, pero me falta el señor... Bueno, pues la volveremos en los próximos días. Se la veremos. No tendremos de acuerdo en los datos que usted quiere... No, no, no. Perdón, perdón, no. Usted, como es un tema del trato, concreto, por favor, por escrito, exactamente lo que quiere pedir a salud de su tele. Porque estas cosas no se pueden dejar ahí... Creo que lo he dejado claro. El señor secretario habrá tomado nota. Bueno, entonces, ya, de las cuestiones que usted ha planteado en el momento, creo que se han sido respondidas por escrito, que confío en que se hayan mandado a todos los portavozes. ¿Y la segunda parte? ¿Y las necesidades especiales? Sí, las... No, la segunda parte de... Para David... Sí, claro, pero no me han contestado. Mire, la tengo yo y la iba a contestar yo. La iba a contestar yo todo ya. ¿La de infancia también? La representación. Me la han entregado porque como era todo... Le he facilitado yo los datos porque yo he recibido en el día de hoy el informe que se ha solicitado la educación. Y hemos pactado que era... No, no, no. Hemos pactado que era el señor Rivera el que exponía todos los términos de la solicitud efectuada por su grupo. De acuerdo. Escucho. Pues mire, en atención a su solicitud, le trasladamos los datos, son los siguientes. Cantidad y cualidad, preguntaba, de alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fotos públicos. En la escuela infantil María Jefael... Perdón. No me parece oportuno... No me parece oportuno... Siento mucho, pero no me parece oportuno. Yo creo que esto tiene que tomar parte de la privacidad... Y no hay nombres... Ya no hay nombres, pero no me parece oportuno. No me parece oportuno, considero que no deben ser escueltos de tiempo. Muchas gracias, señor Rivera. ¿Una otra pregunta más, señor Elvira? ¿Se puede? Sí. Uno, dos, pa' de visión. ¿Me han mirado? Usted, sí, en primer lugar. Los dos. ¿Una pregunta? Es una pregunta, sí. Bueno, son dos, como usted sabe. ¿Usted se apunta un tanto de más? Sí, mi pregunta es muy sencilla y un poco torta. Es simplemente, ¿cómo se explica, y como lo hago la pregunta aquí en pleno, no me lo va a contestar usted ahora, sino que lo menos contestan por escrito. ¿Cómo se explica que al ayuntamiento, por buzonear 10.000 cartas de felicitación propaganda del alcalde, le cueste 972 euros, y a nosotros, al círculo de Podemos, por buzonear 8.000 periódicos, nos cueste 242 euros, la tercera parte? ¿Eso quiere decir? ¿Es una pregunta? Sí, sí. ¿O una...? ¿Cómo explican ustedes que lo que el mercado va de X, a ustedes le cuestan tres veces más? ¿Lleva sobre? ¿Lleva sobre? ¿Lleva sobre? ¿Lleva sobre? Eso está en otro apartado. Eso está en la impresión y en el... Como siempre, la sospecha. Los 972 euros solo es distribución. Nada más. Se le dan explicaciones y las tarifas. Señor Ruiz, siempre desean empresas, por favor, que trabajen legalmente, que supongo que ustedes... La nuestra es totalmente legal. Aquí es una pregunta a la señora Martín. Nos envió hace unos meses el informe de la revisión de la eliminación de pasos de peatones que hizo la policía municipal en siete calles del pueblo. Eso fue consecuencia de una propuesta de mejora de las condiciones de visibilidad de los pasos de cebra del pueblo. Entonces, también le recuerdo que uno de los argumentos empleados por nuestro grupo era que sirviera de banco de pruebas para esta futura sustitución de las lámparas iluminarias actuales de tecnología LED. Y nos pareció a todos muy bien. Entonces, como va avanzando esta sustitución de... De lámparas iluminarias por LED, vamos a perder esta oportunidad que sí es mejorable para conocer, ver la correspondencia de las características de esas lámparas que figuran en las fichas de características y las reales. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se va a construir la revisión del resto de pasos de peatones del pueblo? ¿Cuándo se va a construir la comisión de seguimiento? Muchas gracias, don Miren, se va a responder adecuadamente. ¿Y alguna pregunta más de ciudadanos? ¿No? ¿Señores de Vox? ¿Tiene una pregunta? ¿No más en la línea? ¿Presigue hacer algún comentario? Sobre todo porque, a ver, me sorprende, me sorprende bastante, que con consecuencia de las noticias publicadas por un medio local, que tengo aquí en mi poder, especialmente de los gobernadores de izquierda, no se haya hecho ningún único comentario. Me sorprende, simplemente digo que me sorprende. Y se haya pedido ninguna explicación al concejal de la corporación, que según un testimonio, según un testimonio, ha estado expresando actividades fraudulentas y posiblemente delictivas. Y me sorprende. Nosotros sí creemos, nosotros sí creemos, el grupo popular, que el señor Serigos debería acreditar, acreditar, que el testimonio no se ajusta a la realidad. Antes, al contrario, en la publicación, se dice textualmente, publicación que por cierto a este señor León le gusta mucho enseñar, en otros plenos, hoy evidentemente no, aquí dice usted, se dice, y usted no lo ha desmentido, que reconoce la veracidad de los estudios. Ya, ya, pero es que cuando se dice una cosa por escrito y no se desmiente, entendemos que esto es de... Esto es de... No, la verdad, la verdad, la verdad es que no se ha dado la palabra, no, si no, no, si no, es de que... Entonces yo creo que, por muchas... ¿Me llamaría? ¿Me llamaría? ¿Me llamaría? ¿Me llamaría? ¿Me llamaría? ¿Me llamaría? Un momentito, un momentito, un momentito, que está aquí, aquí, la ley, la ley, la ley para... La ley depende, ¿y para quién? Depende, ¿y para quién? ¿Qué habría pasado si esto que ha hecho el señor Serigos aparece, aparentemente lo hace un concejal del Partido Popular? Que ahora mismo están encima de la mesa todos, tirándome botellas a la cabeza. Por muchas razones, es muy importante que explique a la mayor realidad posible, no digo hoy, pero... Es muy importante que la mayor realidad posible explique si lo que se publica en esta revista, en este testimonio, este testimonio que se refleja aquí, es cierto o no, yo solo me parece, porque, realmente, yo creo, es un tema no suficientemente grave, por no decir gravísimo, como para que el tema pase desapercibido para todos, que a mí como alcalde me llama la atención. Como su portavoz, que por cierto, esto no es un tema del grupo Vox, ya he visto que han hecho un escrito, pero hasta donde yo sé, esto no es un tema del grupo Vox, lo que sí quiero hacer es una mención a su portavoz, en un escrito, refiriéndose a un escrito del señor, en un escrito de la revista Agua, que está aquí su titular, me parece, que es el señor Colabiaza, al que también le exhorto a que saque a paración este tema, porque es lo suficientemente importante en esa revista supuestamente cultural. Y niña, doña María, decía, en política, hablando del señor Rodríguez, en política hay una realidad imposible de erudir, dos puntos, a los cargos públicos se nos resume ejemplaridad. Y a mayor abundamiento, señores, ha empezado usted a decir, hoy, la primera frase que se ha dicho aquí, desde el ayuntamiento, hay que dar el ejemplo. Lo ha dicho usted. Pues apriétese, por favor, el punto. No quiero ahondarnos en este asunto, pero sí le ruego, como alcalde, que dé una explicación convincente de este tema, de la bici. No, aquí, no, no. No, no puedo contestar. No, no. Ok, no, no. Debe estar todo con este loco. Pero un momento, porque este es todo este tema no... O sea, larga lo que está alargando y no me va a dejar hablar. Mira, yo no largo. Yo no largo. Yo he chico. Carajo, carajo, carajo. O sea, entre el señor que está grabando ahí al fondo, que no sé si habrá sido en el viaje a Villaviciosa de Asturias y sus puntos que han contado este tibulado, que es importante. No, señor sé, y si usted quiere, no sea usted, eso es que es falso. ¿Me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar? No, no, es que no le voy a dejar hablar. No me va a dejar hablar. Bueno, le ofrezco a la gente cuando se vaya al señor alcalde, yo les explico a todos... No, 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 no tiene usted que explicar nada. No, 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 no tiene usted que explicar nada. No, 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 no tiene usted que explicar nada. Está haciendo algo de el tipo. Usted estudió... Le he traído la Constitución española. Sí, sí, sí. Se la ha regalado. Se la leo esta noche. Se la leo esta noche. Porque usted estudió Derecho, yo creo que hace décadas ya. Y se ha olvidado completamente de la Constitución. Estamos hablando de Anónimo, donde hemos dicho públicamente... A ver, señor Sérdicos, usted reconoce que los hechos son ciertos. Y a manera de estar... Le voy a decir una cosa. Para que no se tranquilice y para que sepa usted... Para que sepa usted... Sí, aquí todos los plenos, el que pierde los papeles... No se dice que tenemos que explicar nada. Bueno, tiene mucho que... Tiene mucho que ser. Eso no forma parte de la presidencia, señor... Bueno, tal, que no me dio usted elecciones de nada. No me dio usted elecciones de nada. Realmente, usted lo que está haciendo es... Por otra parte... Por otra parte... Está utilizando el cargo de presidente de forma incorrecta. Usted no tiene derecho a hacer la argumentación que ha hecho. ¿Qué es esto? Una moción... A mí, a mí también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? A vosotros, el favor de callarse. A vosotros, el favor de callarse y no cometer actos supuestamente delictivos. Por favor, no hagan a ser. Por otra parte, supuestamente, es eso. Dicho supuestamente, es lo que es. Por otra parte, por otra parte, cuando el juez que me detraba en este tema, que va a tener, se alcanza mucho trabajo, mucho trabajo, me va a costar a este señor. Mucho. No lo digo yo. Mucho porque yo ya pienso mis pesquisas. Por otra parte, cuando el juez, por otra parte, esto les atañe a varios de ustedes. Por otra parte, si quiere usted, si quiere usted callarse de los primeros. ¿Puedo levantarnos y nos marchamos, por favor? Yo creo que sí, se marchamos. Eso, eso. ¿No ha tenido lo que quieras? No cobraran este pleno, por cierto. Por otra parte, el juez Pablo López le llama a declarar como investigado por presuntos delictos de revelación de secretos, nada menos, y coacción. Bueno, varios grupos de este pleno, de los que están aquí sentados, estamos aquí ustedes, y dieron mi división por ello. ¿Me perdonar alguna, verdad? Pues bien, el 14 de diciembre pasado, este mismo juez que declara en el sobreseguimiento provisional de las actuaciones por entender que no quedan realizados los 8 denunciados, y ha pasado a ser definitivo porque no ha habido reclamación. Bueno, hasta la fecha, hasta la fecha, no he recibido ninguna retractación por parte de los grupos que pidieron mi dimisión, y espero, y confío, que si tienen un mínimo de rigor profesional, lo hagan también. Si no hay denuncia patrimonial de la dirección de la violencia, denuncia. Si no hay denuncia, no tiene importancia. Pero si la hay, como en mi caso, y se sobreseguir, acorda de la violencia. ¿Se ha levantado todavía la señora? ¿Se ha levantado? 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 ¿De acuerdo? En cualquier caso, queda claro, estoy esperando una retractación de aquellos miembros de esta sala que pidieron mi dimisión. El señor señor hoy, ya le he dicho, debería hacer. Así que, sin más que más que tratar, señores funcionarios, señores públicos, es que la división no hay que tener, por eso es por eso. Se levanta la sesión. ¿Es que este es un buen que nomás su nombre? Sí, sí, sí. ¿Qué así es un buen que no? ¿Qué más su meni? ¡Haces el ridículo! ¡Haces el ridículo! Y además, huele mal. Ha bajado a la escurraca. ¡Huele mal! Si, si, sí. ¡Huele mal! Sí, sí, sin vergüenza. ¡Huele mal! Gracias.